Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a Red Music. Les saluda Ulises Hernández y hoy aprenderemos algo nuevo. En la lección anterior aprendimos sobre el concepto de un acorde y también qué son los acordes de triada. Aparte que también aprendimos de cómo formar acordes mayores mediante dos fórmulas. Esta ocasión pues le toca los acordes menores. Y pues los acordes menores sí que son diferentes a los mayores por su tercera. Ya que el acorde mayor tiene su tercera mayor y el acorde menor tiene su tercera menor. Pues en esta lección vamos a aprender la fórmula o más bien son las mismas dos fórmulas que les enseñé en la lección anterior. Solo que en esta vez los grados y algunos intervalos cambian. Pero eso es todo y pues vamos a aprender ahora cómo formar un acorde menor. Como siempre primero vamos a basarnos en esta ocasión vamos a basarnos en una escala menor. Entonces supongamos que tenemos la escala de sol menor. Entonces vamos a recorrer toda la escala de sol menor. Son sol como su primer grado, la como su segundo grado, si bemol que es su tercera menor, do que es su cuarta, re que es la quinta, mi bemol que es su sexta menor, fa que es su séptima menor y sol. El que volvemos a caer de nuevo a su fundamental. Entonces todos esos son los grados que hay dentro de la escala de sol menor. Ahora si nosotros queremos hacer el acorde de sol menor pues tengamos en cuenta la escala de sol menor y solamente vamos a agarrar su primer grado, su tercera menor y su quinta. Así que vamos a repasar los grados que hay dentro de la escala de sol menor. Vamos que el primer grado es sol. Eso es obvio que nosotros la vamos a necesitar dentro del acorde porque la fórmula nos la pide. Entonces sacamos a sol de ahí y ya tenemos a sol. Luego sigue la. La es el segundo grado pero la fórmula no nos pide un segundo grado así que esa no la vamos a necesitar. Ahora nos vamos a si bemol. Si bemol es el tercer grado menor. La fórmula sí que nos la pide la cual esta suele ser expresada con una b minúscula y un 3 a la par. Entonces esa si la vamos a necesitar la vamos a sacar. Ahora ya tenemos el primer grado y ya tenemos la tercera menor. Primero seguimos con la escala. Nos topamos con do. Do es el cuarto grado de esta escala pero la fórmula no nos la pide. Por lo tanto esa tampoco la vamos a necesitar. Luego seguimos y nos vamos a topar con re. Re que sí es que es el quinto grado y esa sí nos la pide la fórmula. Así que vamos a sacar re de allí de esa escala para utilizarla dentro de nuestro acorde. Y ahora si pueden ver nosotros ya contamos con los grados que nos pide la fórmula. Ya tenemos a sol que es su primer grado, tenemos a si bemol que es su tercera menor y ya tenemos a re que es su quinta. Por lo tanto ya tenemos el acorde de sol menor. Ahora si lo vemos en el aspecto de la otra fórmula la cual es prácticamente es igual a la de las lecciones anteriores solo que con unas bases un poco distintas. Pues vamos a agarrar sol, vamos a agarrar la nota de sol. Ya estoy hablando de la otra fórmula, la nota de sol y desde sol vamos a avanzar un intervalo de tercera menor. Recuerden que el intervalo de tercera menor es lo mismo que decir un intervalo de tono y medio. Así que vamos a avanzar desde sol y comenzamos a caminar. Sol sostenido, la y si bemol. Ya hemos avanzado tres notas que es lo mismo que de tercera menor. Ya tenemos la tercera menor del acorde. Ahora desde si bemol vamos a avanzar un intervalo de tercera mayor, lo cual son dos tonos. Entonces vamos y avanzamos. Si ya hemos avanzado una nota, do hemos avanzado dos notas, re bemol hemos avanzado tres notas y re ya hemos avanzado las cuatro notas. Lo cual equivale a dos tonos o a un intervalo de tercera mayor. Ya contamos con el quinto grado del acorde. Por lo tanto ya tenemos a sol que es su primer grado, a si bemol que es su tercera menor y a re que es su quinta. Pero si acaso ha quedado duda de todo esto, pues siempre nosotros vamos a recurrir a nuestro amigo piano. Así que vengan conmigo porque vamos a explicar todos estos conceptos en un piano, lo cual se hace muchísimo más fácil. Y pues recuerden que, bueno, al menos yo en lo personal, siento que la teoría es bastante importante, pero a la hora de explorar sí que aprendemos muchísimo más. Así que saquen su piano conmigo porque vamos a aprender con los dedos. Y bueno, ya contamos con nuestro precioso, nuestro pianito. Y pues vamos a ver la cuestión de cómo formar acordes menores. Entonces vamos siempre, aunque no utilicemos la primera fórmula, pero igual las voy a explicar. Y pues vamos a hacer primero el acorde de sol menor. Entonces partimos con sol menor y hacemos este acorde. Sería aquí. El acorde de sol menor. ¿Cómo formamos nosotros un acorde menor? Si nos basamos en la primera fórmula, podríamos basarnos en una escala menor. Entonces, si hacemos la escala de sol menor, tendríamos primera, segunda, tercera menor, cuarta, quinta, sexta menor, séptima menor y fundamental. Entonces, basándonos en eso, vamos a tomar el primer grado, la tercera menor y el quinto grado de esa escala. Entonces, vamos desde sol. Este es el primer grado, así que es obvio que lo vamos a tomar. Ahora vamos a la. Es su segundo grado, pero no lo necesitamos para nuestro acorde menor. Ahora vamos a si bemol, que es su tercera menor. Este sí que lo utilizaremos, así que esta se queda con nosotros. Ahora vamos a do, que sería su cuarta, pero no la necesitamos. Por lo tanto, la dejamos pasar. Y llegamos a re, que es la quinta. Esta sí que la vamos a necesitar para nuestra trillada menor. Entonces, ya tenemos sol, que es nuestra primera, si bemol, que es nuestra tercera menor, y re, que es nuestra quinta. Y así es como nosotros formamos un acorde menor. Esta sería la primera fórmula. Ahora viene la otra fórmula, que es mediante intervalos, así como lo hicimos con la lección anterior, con los acordes mayores. Y pues vamos a partir desde sol. Y ahora vamos a recorrer un intervalo de tercera menor. Recuérdense que con los acordes mayores, el primer intervalo que nosotros recorriamos era de tercera mayor. Aquí no, aquí es al revés. Aquí ahora se hará primero el de tercera menor. Así que vamos a hacer tono y medio. Y comenzamos. Un tono y un semitono. Y ya tenemos la tercera menor del acorde. Ahora, partiendo desde si bemol, vamos a hacer un intervalo de tercera mayor. O sea, dos tonos. Y comenzamos. Una y dos tonos. Y ya tenemos el quinto grado de dicho acorde. Por lo tanto, aquí tenemos sol menor. Su primera, su tercera menor y su quinta. Y tenemos sol menor. Esta es la otra fórmula que nosotros podríamos usar. Y pues creo que es la más factible. Yo creo que es la que preferiría la mayoría. Así que vamos a hacer otros acordes utilizando la segunda fórmula. El siguiente acorde que ahora vamos a ejecutar será el acorde de si bemol menor. Entonces, como dijimos que vamos a utilizar la segunda fórmula, vamos a agarrar a si bemol que será nuestro primer grado. Entonces, desde si bemol vamos a avanzar un intervalo de tercera menor o de tono y medio. Comenzamos. Ya hemos hecho un tono. Y nos falta un semitono. Que será aquí. Entonces, ya tenemos la tercera menor de dicho acorde. Ahora, desde re bemol, que es la tercera menor de este acorde, vamos a partir un intervalo de dos tonos. Entonces, comenzamos. Uno y dos. Y ya hemos encontrado el quinto grado del acorde menor. Por lo tanto, es esto lo que tendríamos como si bemol menor. Primer grado. Tercera menor y quinta. Si bemol menor. Ahora, haremos el acorde de re menor. Vamos a tomar a re, la nota de re. Esta, como siempre, será su primer grado. Y pues, desde re menor vamos a ejecutar un intervalo de tono y medio. Entonces, vamos un tono y un semitono. Ya tenemos el tono y medio, lo cual es el tercer grado de dicho acorde. Que es la nota de fa. Ahora, desde fa, nosotros vamos a partir un intervalo de dos tonos. O sea, de tercera mayor. Comenzamos a contar un tono y dos tonos. Y ya hemos encontrado el quinto grado de re menor. Entonces, tendríamos primer grado, tercera menor y quinta. Por lo tanto, tendríamos este acorde de re menor. Re como primera, fa como tercera menor y la como quinta. Ahora, vamos a hacer el acorde de fa menor. Que es este. ¿Cómo hacemos el acorde de fa menor? Siempre ejecutaremos la fórmula. Vamos a tomar la nota de fa. Y desde fa vamos a hacer un intervalo de tercera menor. Que es equivalente a tono y medio o tres notas. Comenzamos aquí. Ya hemos avanzado a un tono. Nos falta un semitono. Y hemos llegado aquí. Ya hemos encontrado la tercera menor de este acorde. Que es la bemol. Ahora, desde la bemol, vamos a avanzar un intervalo de dos tonos. O de tercera mayor. Entonces, contamos. Ya hemos avanzado un tono. Pero nos falta otro tono. Por lo tanto, caeremos aquí. Y hemos encontrado su quinto grado. El cual es do. Entonces, tenemos fa, que es su primera. La bemol, que es su tercera menor. Y do, que es su quinta. Y eso es equivalente al acorde de fa menor. Ahora haremos el acorde de la menor. Vamos a avanzarnos aquí. Desde la nota de la. Y pues desde la vamos a hacer los siguientes intervalos. Desde la vamos a hacer un intervalo de tercera menor o de tono y medio. Comenzamos. Un tono. Y semitono. Ya hemos hecho el tono y medio. Y hemos encontrado la tercera menor de la. Que es do. Ahora, desde do, vamos a avanzar un intervalo de dos tonos. O de tercera mayor. Entonces, comenzamos. Un tono. Y dos tonos. Y ya hemos avanzado al quinto grado de la. Por lo tanto, tendríamos la como primera. Do como su tercera menor. Y mi como su quinta. Y eso es como resultado el acorde de la menor. Y ahora un acorde más. Será el de do menor. ¿Cómo vamos a formar nosotros el acorde de do menor? Fácil. Tomamos la nota de do. Y empezamos a ejecutar los intervalos. Vamos a ejecutar el intervalo de tercera menor. Que son tres notas o tono y medio. Entonces, comenzamos. Una, dos, tres notas. Ya hemos hecho el tono y medio o tercera menor. Y ya hemos encontrado el tercer grado menor de este acorde. El cual es mi bemol. Ahora, partiendo desde mi bemol, vamos a hacer un intervalo de dos tonos. Uno y dos. Y ya hemos encontrado el quinto grado del acorde que necesitamos. Entonces, tenemos do como su primera. Mi bemol como su tercera menor. Y sol como su quinta. Y ya tenemos el acorde de do menor. Y eso sería los acordes. Y pues recuerden que queda en ustedes el descubrir o el armar. El resto de los acordes. Los cuales son seis. O sea, aquí nosotros resolvemos la mitad. Y en su casa o en el lugar que ustedes lo practican. Les queda como tarea o como actividad. Que resuelvan los otros restantes. Así que eso sería por ahora en la práctica. Y pues así es como se forman los acordes menores. Y así es amigos como nosotros formamos los acordes menores. En caso de que ustedes ya se supieran algunos acordes y ustedes se los pueden de una forma distinta, no se preocupen por eso. Porque para eso será la siguiente lección. La siguiente lección hablaré sobre las inversiones de un acorde. En estos casos, sobre la lección anterior y esta lección, hemos hecho los acordes, pero todos en su posición fundamental. La otra selección servirá como para hacer los acordes, pero en sus inversiones. Los cuales son su primera y segunda inversión. Pero eso será para la próxima. Antes de finalizar, vamos a hacer un repaso. Y pues vamos a repasar las dos fórmulas que hemos aprendido. ¿Cuál es la primera fórmula? La primera fórmula es agarrar una escala menor. Y de la escala menor vamos a sacar el primero, el tercero menor y el quinto grado. ¿Y pues cuál es la otra fórmula? Pues hacer intervalos. Pues agarrar la nota y pues desde esa nota irnos a un intervalo de tercera menor. Y pues después de haber llegado a una tercera menor, hacer un intervalo de tercera mayor. Y así es como nosotros formamos un acorde en menor. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues puedes suscribirte. Activa la campanita, danos like y compártelo con tus amigos. Si sos de las personas que quiere aprender piano o conoces a amigos o algún conocido que quiera aprender piano, pues puedes recomendarnos porque aquí vamos a aprender un montón de cosas. Así que anímate porque aquí nosotros vamos a enseñarte. Y pues todos los sábados nosotros subimos una lección para que tú aprendas algo nuevo. También te comento de que contamos con pistas musicales sin copyright para que tú puedas escucharlas, las vayas a checar y si en algún dado caso tú necesitas usar una de las pistas musicales, pues no hay ningún problema con nosotros porque son pistas sin copyright. Por lo tanto puedes usar nuestras pistas musicales en lo que tú quieras. Muchas gracias por ver el video y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!